...que informa desde hace 29 años en fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma. No puedes por ley. Se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad. El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en fórmula. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Fórmula Monterrey a través de 97 estaciones de radio en la República Mexicana y otras 30 estaciones más en los estados... ...en York Hill, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, en Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Saludamos también con muchísimo gusto a quienes siguen la señal de Telefórmula a través de qué canales. En Easy del 121, en Sky en el canal 157, en Total Play en el canal 161, en Megacable en el canal 153 y en el 354 de Dish. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros paisanos que les gusta estar muy bien informados allá en los Estados Unidos. Así es, donde nos pueden ver a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y hoy... ¡Hoy es mierda! ¡Gracias! ¡Gracias, Gina Trejo Briseño! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¡Muy buenas tardes! ¡Gregorio, buenas tardes! También me da muchísimo gusto saludarte, pues ya lo decías, es viernes 29 de marzo de 2024. Han transcurrido 89 días y faltan 277 para que termine este 2024. Estamos en la semana número 13. ¿Y a quiénes debemos de felicitar hoy, Gina, ya que están celebrando su santo? Hoy felicitamos a Eutasio, Bertoldo, Victorino y Pastor. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a todos ellos! Hoy es el cumpleaños de Abelardo Martín, de Ángel Lozada Moreno, también es su cumpleaños. ¡Muchísimas felicidades! ¿Quiénes estarán celebrando su santo el día de mañana, Gina? Mañana estarán de manteles largos Juan Climaco, Sócimo. ¡Abrazo! ¡Fuerte abrazo para ellos! Y mañana será también el cumpleaños de María del Rocío Aguilar. ¡Felicidades adelantadas! Pues estamos listos, todo el equipazo, el equipazo que hace posible la producción y transmisión del programa de Joaquín López Dóriga. Como todas las tardes, aquí están Ana Berta Coronado, Oscar Satarayn, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Karina Macías, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. Le mandamos un cordial saludo a Salvador Escobar, también a Laura Pérez Cisneros, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, Dinoro Corona, Diana Morales, aquí en Radio Fórmula Monterrey, aquí están el ingeniero Gerardo Cavazos, Iván Gómez, Francisco Torres, César Rojas, Stanila Barrera también con nosotros, Roberto González, Miguel Courtois, nuestro director en Radio Fórmula Monterrey, Gustavo Galindo. Pues esto es lo más relevante de la información que se ha generado alrededor de México y en el resto del mundo en este viernes, ya 29 de marzo, cerrando prácticamente el primer trimestre de este año 2024. Pues qué historia, la que se ha venido generando allá en Taxco, en el estado de Guerrero, los funerales de Camila, la niña de ocho años que fue secuestrada y asesinada en Taxco Guerrero, que sin lugar a dudas, pues es un estado fallido. En sus redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado condena este artero crimen contra Camila, se dice que se solidariza con su familia y lo de siempre de las autoridades. Evelyn Salgado garantiza castigo y con todo el peso de la ley en contra de los responsables. Al secuestro masivo en Sinaloa, del que no pasó nada, reportan ahora el plagio de 13 personas, pero aquí, mire, aquí en el estado de Nuevo León, han sido rescatadas siete de estas personas. En un momento los detalles, seis mil policías de la Ciudad de México vigilan la representación del Viacrucis. Este viernes santo, en la alcaldía de Iztapalapa. Con motivo del viernes santo, hoy haremos un recorrido por algunos estados de la República Mexicana. Tendremos un enlace desde Ciudad del Vaticano. Comunicaciones y transporte, recuerda, no conducir, alcoholizados, drogados, medicados, cansados, para evitar accidentes en estas vacaciones. Cuídese usted y cuide a los suyos. La Cancillería Argentina busca bajar tensión entre los presidentes Javier Milei y el presidente López Obrador de México y rechaza que exista una ruptura diplomática. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirma fallo de Tribunal de Estados Unidos en el sentido de que Andrés Roemer sí es extraditable y en el resto del mundo. Sujetos irrumpen en acto de campaña del presidente Biden, quien estaba acompañado de los expresidentes Obama y Clinton, para protestar por la ofensiva israelí en Gaza. El insurgente movimiento islámico libanés Jezbollah lanza misiles contra un cuartel en Israel en represalia por los ataques israelíes en Siria. Timite Jeffrey Donaldson, como presidente del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, por presuntos delitos sexuales cometidos en el pasado. El exfutbolista y entrenador español Xavi Alonso seguirá como entrenador del Bayer Leverkusen por un año más. Y Christopher Nolan, director de Oppenheimer y su esposa y productora Emma Thomas, recibirán del rey Carlos III los títulos de caballero y dama del Imperio Británico. En instantes, más información. Muchísimas gracias Gina. Pues todo esto y mucho más a partir de este momento. Y estaremos con usted hasta las 3 de la tarde. Bienvenidos a La Información, es el programa de Joaquín López Dóriga. Comenzamos. En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Y estamos listos para hacer un recorrido por los lugares donde se genera la información más sobresaliente aquí en la República Mexicana y por supuesto en otras partes del mundo. Déjeme comenzar con Leopoldo Espejel. El caso Taxco Guerrero, el secuestro y asesinato de la niña Camila de 8 años de edad. Posterior linchamiento a los presuntos autores de este secuestro y asesinato causando la muerte de una mujer. Adelante Polo Espejel, te saludo. La situación de ayer y la situación hoy, Viernes Santo, allá en Taxco Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Efectivamente, estamos en la avenida Los Plateros, aquí en el centro del municipio de Taxco Guerrero. A mis espaldas, la funeraria Ángeles, a donde ha sido velada desde ayer la pequeña Camila. Como tú señalas, pues hoy, a diferencia del día de ayer, ya los ánimos han bajado. Las actividades van retomando su cotidianeidad. Y también, pues enfocados principalmente en los festejos de Semana Santa. Ya las personas, pues están alistándose, Gregorio, para acompañar la ruta del cortejo fúnebre hacia la última morada, que será el Panteón de Minas Viejas de Camila. Se nos ha informado a través de la familia que van a hacer un recorrido con el féretro por las principales calles del centro histórico de Taxco para dirigirse posteriormente hacia el Panteón. Ya te repito, pues aquí prácticamente en Taxco la normalidad ha vuelto. Se ha confirmado hasta este momento el deceso de esta mujer, que con engaños se habría llevado a Camila a su domicilio para secuestrarla y posteriormente asesinarla. El linchamiento de estas tres personas provocó la muerte de esta mujer. Dos más, entre ellos su hijo, se encuentran atendidos médicamente. El hijo, de hecho, él fue dado de alta y llevado a la Fiscalía de Iguala, en tanto que su pareja sentimental se mantiene hospitalizado y bajo resguardo policial en espera de ser intervenido quirúrgicamente. Y por supuesto, la exigencia de la familia de Camila de que se haga justicia y también la crítica en contra del gobierno municipal y estatal por su ausencia. Pero los detalles te los voy a platicar más adelante, Gregorio. Claro, Polo, pues también ahí lo que estamos observando en estos momentos es una gran concentración de pobladores, de habitantes de Taxco que acompañan a la familia. El último adiós a Camila. Esta tarde, pues, se esperará en el cortejo muchísimas personas. ¿Tú observas que hay inseguridad más de la habitual ahí en Taxco, Guerrero? Bueno, fíjate que no, solamente tenemos la presencia de la policía estatal que ha estado prácticamente desde ayer, imágenes de Luis Fernando Ramos, trata de captártelas a ti y al auditorio. Y bueno, pues tú puedes también observar en la fachada de esta agencia funeraria, pues han colocado las mantas para exigir precisamente la justicia. Para Camila, las niñas, las niñas no se tocan. Leopoldo Espejel, te esperamos más adelante con este completo reporte desde Taxco, Guerrero. Gracias. Y vamos ahora con Lupita Gutiérrez, está en el estado de Guerrero, pues esta reacción, ¿no? Lo que dijo, que no significa necesariamente que vayan a hacer todo lo que dijo la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Adelante, Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, prometió una investigación exhaustiva y que no habrá impunidad en el caso de la niña Camila, que ha ocurrido en Taxco del Arcón y se suma al dolor que viven los familiares por este caso. Esto y más información en detalle, Gregorio, poco más adelante. Muchas gracias, gracias a Lupita Gutiérrez desde Guerrero. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, pues el viacrucis ya en Iztapalapa a esta hora de la tarde. Adelante con la información. Buenas tardes. Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes. En punto de las 12 del día comenzaron los pasajes bíblicos dentro de esta 181 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. En estos momentos lo que podemos ver justamente a mis espaldas con las imágenes de Alberto Tlauiz, bueno, pues es precisamente la presentación de Cristo ante Poncio Pilatos. Se espera que alrededor de las 2 y media salgamos rumbo al Cerro de la Estrella y alrededor de las 3 y media, 4, sea la crucifixión. Pero todos estos detalles te los tendremos más adelante. Por supuesto que sí, Juan Antonio, pues ahí está, decenas de miles de personas presenciando el tradicional viacrucis, la representación 181. Estamos viendo esta imagen completamente en vivo, Juan Antonio. Así es, y bueno, pues déjame decirte que también lo van a presentar en unos momentos más al Cristo ante Herodes. Y después lo regresarán con Poncio Pilatos, quien ordenará que lo castiguen precisamente azotándolo. Aquí, a mis espaldas precisamente, y que bueno, pues después será ya pues castigado y será enviado hacia la crucifixión, en donde recorrerá los 8 tradicionales barrios de esta alcaldía Iztapalapa. Muchísimas gracias a Juan Antonio Jiménez. Vamos ahora contigo, Javier Navarro. Pues hay evidentemente un amplio despliegue de seguridad en torno a esta conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo en Iztapalapa. Adelante, Javier. Gregorio, muy buenas tardes. Te informo que importante dispositivo de seguridad con más de 6 mil policías se ha desplegado este viernes en la alcaldía Iztapalapa. Esto para la representación número 181 del viacrucis, en la que se espera en este lugar una asistencia este día de más de dos millones de personas. Gracias, muchas gracias a Javier Navarro. Y desde luego se ha realizado ya el viacrucis en Ciudad del Vaticano, encabezado por el Papa Francisco. ¿Cuál fue el mensaje del Papa este viernes santo? Las meditaciones del viacrucis que se realizarán hoy en el Coliseo Romano fueron escritas por primera vez de puño y letra por el Papa Francisco bajo el título En Oración con Jesús en el Viacrucis, según un informe publicado por la Santa Sede. Los textos preparados por el pontífice serán un acto de meditación y de espiritualidad, motivo por el que se anticipa que la referencia a la actualidad será menos directa a la expresada en años anteriores. Y mientras tanto, en Tierra Santa, en este viernes de Semana Mayor, ¿cómo se están realizando los ritos de Semana Santa del Viernes Santo? Pues ensombrecidos, ¿no?, por la guerra en la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez. La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los constantes picos de tensión entre israelíes y palestinos en Cisjordania ensombrecen el calendario cristiano, en la que fue la ciudad que vio morir a Jesús de Nazaret, quien, según el cristianismo, fue llevado al Calvario y murió al exterior de las murallas de Jerusalén. Gracias. Y vamos ahora aquí con nuestro compañero Raimundo Elizalde. Pues esta situación que se da a conocer a temprana hora de hoy, Viernes Santo, en el Estado de Nuevo León, la privación ilegal, presunta privación ilegal de la libertad de un grupo de personas en algunos municipios, como Salinas Victoria y Ciénaga de Flores, pero ya algunos rescatados. Adelante, Raimundo Elizalde. Muy buenas tardes, Gregorio. Te saludo con gusto. Te informo que al menos 13 personas fueron privadas de la libertad. Esto en el Valle de las Salinas, específicamente en la comunidad de los Villarreales, en Salinas Victoria. Te comento que de estas 13 personas, 7 ya fueron rescatadas en un operativo de fuerza civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, el Grupo Antisecuestros, todavía continúa la búsqueda del resto de estas personas que pertenecerían al menos a cuatro familias. Hasta aquí mi reporte, Gregorio. Gracias, Raimundo Elizalde. Pues es una situación, claro, muy grave y que se asemeja con lo que se vivió en el Estado de Sinaloa hace unos cuantos días. Estaremos pendientes y sobre todo algún reporte oficial que hasta ahora no ha surgido. Vamos con Marco Morales. Se formula Michoacán. Desde Michoacán, pues también está la desaparición de quien es regidor del municipio de Cotija. Adelante, adelante, Marco. Te saludo. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que se cumplen ya 22 días de la desaparición de Arnulfo García Figueroa. Él es regidor panista del municipio de Cotija, de quien nada se sabe desde el pasado 7 de marzo, cuando según los nuevos reportes habría sido privado de su libertad en su domicilio. En breve, los detalles. Muchas gracias a Marco Morales. Vamos al Estado de Chiapas, pues esta tragedia en donde resulta fallecido quien fuera diputado federal por Chiapas, Juan Pablo Montes de Oca y su familia. Adelante, Argenis Esquipula. Te saludo. Muy buenas tardes. Gregorio, para comentarte que el político chiapaneco Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde, perdió la vida esto después de desplomarse de su avioneta juntamente con su familia, después de abordar de Tuxtla Gutiérrez a Palenque. Los hechos ocurrieron en el municipio de Salto de Agua. Los detalles más adelante. Bien, muchísimas gracias y vamos ahora al Estado de Campeche. Pues cómo van las cosas por allá, Ana Rosa Morales. Buenas tardes. Gregorio, insiste la gobernadora Laida Sanzores San Román que el movimiento de policías en Campeche está siendo manipulado por partidos políticos. Así lo expresó a través de sus redes sociales. Te amplió la información más adelante. Te esperamos, te esperamos, Ana Rosa. Vamos a los anuncios y poco más adelante vamos a platicar aquí con el secretario de Seguridad Pública del municipio de Taxco sobre el secuestro y asesinato de la niña Camila de ocho años de edad. También vamos a hablar aquí con el director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Hay recursos y equipo para combatir incendios forestales, dice, en la capital de la República Mexicana. Y con el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, José Vázquez, con el significado de este Viernes Santo. Recuerde que en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted, aquí con Gregorio Martínez. Ya regresamos. En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Bien, pues estamos de regreso, de regreso con todos ustedes presentándole la más completa información. Déjeme ir en este momento con Héctor Herrera. Ese es un tema permanente, claro, ahora en vacaciones puede haber más riesgo porque hay más tiempo libre para niños y jóvenes que tienen el acceso a todas las plataformas digitales. Este tema del ciberacoso, platícanos Héctor, adelante, buenas tardes. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Gregorio, que con el uso desmedido de las redes sociales por parte de niñas, de niños y adolescentes, se incrementa de forma preocupante el ciberacoso contra menores, también conocido como grooming, que puede ocasionar problemas de extorsión, pornografía infantil e incluso trata de personas. Gracias, Héctor Herrera. Vamos a estar mucho, muy pendientes de este tema. Vamos ahora, y claro, los principales, tenemos que ser los padres de familia, ¿no? Vamos en este momento contigo, Andrea Meraz, a ver esta reacción por parte del INE, por el logotipo, ¿no?, que apareció en uno de los mensajes de la candidata Xochitl Galvez. Cuéntanos, Andrea. Las imágenes que difundió la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, para posicionar una campaña sobre el uso de programas sociales donde se ubica el logotipo del INE, pone al instituto en una situación compleja que daña la percepción de imparcialidad del órgano. Sin embargo, la comisión de quejas y denuncias votó por no imponer medidas cautelares a esta publicación. Gracias, Andrea Meraz. ¿Cómo va la ocupación hotelera en estos días de Semana Santa en nuestro país? Jenny Valencia, buenas tardes, Jenny. Gregorio, se registra una ocupación hotelera de entre el 80 y 100 por ciento en destinos de sol y playa, religiosos y pueblos mágicos. La Concanaco Servitur espera el arribo de 12 millones de vacacionistas y una derrama económica superior a los 275 mil millones de pesos. La Profeco realiza operativo para evitar abusos en contra de los vacacionistas. El reporte. Gracias, Jenny. Y este operativo que se realiza para operadores de transporte de carga y de pasajeros, tú tienes la información, Óscar Zúñiga. Gracias, Gregorio. Continúa el operativo 30 Delta que ha implementado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes durante este periodo vacacional de Semana Santa para verificar el estado psicofísico de los operadores del autotransporte de carga y pasaje y con ello evitar accidentes en las carreteras del país. Gregorio. Gracias, Óscar. Y la distribución de agua potable. Enrique Hernández. Adelante, Enrique. ¿Qué tal, Gregorio? Para informarte que como parte de los operativos para distribuir agua potable, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que en lo que va del presente año se han entregado aproximadamente 13 millones de litros de agua beneficiando a más de 24 mil personas o familias en diferentes zonas vulnerables en el país. Los detalles más adelante. Muchas gracias, Enrique. Y calorcito, ¿no? Este fin de semana en algunos puntos del Valle de México. Tú tienes la información, Raquel Flores. Gregorio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este viernes en las demarcaciones Álvaro Obregonas, Capotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de los 28 a los 30 grados Celsius. Para tomar precauciones, Gregorio. Tome sus precauciones. Gracias, Raquel Flores. Argenis Esquipulas, este Viacrucis Migrante, ahí en Chiapas, Argenis. Gregorio, para comentarte que la caravana Viacrucis del migrante en su quinto día por caminar 105 kilómetros se encuentra desintegrada. Y es que la verdad, ya no aguantan más los migrantes ante las altas temperaturas. El Sistema Estatal de Protección Civil alertó alerta naranja por altas temperaturas. Los detalles más adelante. Muchas gracias, Argenis. Y ha estado fuerte el tira a tira. Usted lo ha escuchado entre los presidentes de México y Argentina. Pero a ver, que no es para tanto, ¿eh? Que no hay conflicto diplomático. Óscar Zúñiga. Gracias, Gregorio. La Embajada de México en Argentina negó que exista un posible conflicto entre ambos países después de las declaraciones de los mandatarios de estas naciones negando la supuesta expulsión de personal diplomático, como sugirió un medio de aquel país. Gregorio. Gracias y vamos a los Estados Unidos. Pues ahí la tragedia, lo que sucedió en Baltimore, el colapso de este puente. Sigue las investigaciones y la recolección de escombros. Héctor Contreras. En medio de fuertes medidas de seguridad, autoridades en Baltimore, Maryland, trabajan a esta hora en la recolección de pruebas que ayuden a encontrar las respuestas al trágico accidente en el que un barco portaconteneores impactara en una de las columnas principales del puente Francis Scott Key, causando su colapso y dejando al menos cuatro muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Tremendo, ¿no? Lo que sucedió esta semana allá en los Estados Unidos, en el resto del mundo, Gina. Gracias, Gregorio. Pues las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 15 cohetes sobre la región de Belgordo. A pesar de ello, uno de ellos sí detonó. El saldo es de un muerto y dos heridos. En la otra guerra, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que una delegación israelí viajará a Doha y al Cairo para continuar las negociaciones para liberar a los rehenes. También el ejército de Israel confirmó que durante un bombardeo murió Ali Abdel Hassan Naim, jefe de la unidad encargada de misiles del movimiento islamista Hezbollah. Y en el ritual del Viernes Santo, el Papa Francisco preside en silencio una pasión de Cristo con evocación de los males modernos. Hasta aquí la información del mundo, Gregorio. Gracias a Gina Trejo Briseño, el dólar de los Estados Unidos, el dólar estadounidense, se cotiza esta tarde 16 pesos con 59 centavos a la venta del dólar interbancario. En casas de cambio se venden 16 pesos con 94 centavos. El dólar en los bancos, 16 pesos con 96 centavos. El euro en México se vende hoy en 17 pesos con 87 centavos. Y la mezcla mexicana de exportación, la última cotización disponible fue de 76 dólares con 50 centavos por barril. Pues todo esto lo estamos informando con muchísimo gusto para usted que nos escucha en la República Mexicana y en los Estados Unidos a través de Grupo Fórmula. Es el programa de Joaquín López Dóriga. Y nosotros vamos a regresar con mucha más información y con algunas entrevistas de amplio interés para usted. Y le recuerdo que aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted aquí con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Ya regresamos. En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Hablemos de cómo frenar la desinformación en línea, incluyendo la que se considera violencia política por razón de género. Primero, desconfía de los títulos sensacionalistas. Si suena extraordinario o inverosímil, cuidado. Segundo, verifica. Utiliza chatbots como AFP Factual o IFCN en WhatsApp para confirmar la veracidad de las noticias. Tercero, investiga. Asegúrate de que las noticias provengan de fuentes veraces. Cuarto, consulta. Si no encuentras corroboración en fuentes confiables, podría ser información falsa. No la compartas. Recuerda, combatir la desinformación y la violencia política por razón de género es responsabilidad de todas y todos. Hoy es Viernes Santo, la representación 181 de la pasión y muerte de Jesucristo. Vamos directamente a la alcaldía de Iztapalapa. Ahí se encuentra nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Adelante, Juan Antonio, pues, ¿cómo van las cosas en la representación del Viacruz? Platícanos, por favor. Gracias, Gregorio. Y en estos momentos, Jesucristo de Iztapalapa ha sido ya presentado ante el rey Herodes. Y es que, precisamente, no se conforman los judíos con que sea tan solo castigado con unos azotes, ya que quieren que sea privado de la vida. Y aquí también lo que es importante señalar es que una vez que se ha regresado a lo que es Anteponcio Pilatos, entonces, ahí, primeramente, se le va a azotar en donde nos encontramos ya, precisamente, del lado derecho. Y después de esta situación, entonces, ya se dará la sentencia final, que es la crucifixión. Son tres diferentes caídas, así se le llama, en este recorrido de ocho, de los ocho barrios de la Alcaldía Iztapalapa, en este Viacrucis. Inmediatamente estaremos subiendo hasta el Cerro de la Estrella, que por unos momentos se va a transformar Gregorio en el Golgota, para que ahí, el llamado Hijo del Hombre, sea crucificado, y que, bueno, pues, antes de ello, van a crucificar, van a, perdón, van a ahorcar, se va a ahorcar el propio Judas. En ese sentido, bueno, pues, también es importante destacar que estaremos, más o menos, teniendo un recorrido de aproximadamente, todavía, dos horas y media más. En el, bueno, en estos momentos, también, te puedo comentar que, según las mismas cifras que da la Alcaldía de Iztapalapa, en esta zona del oriente de la Ciudad de México, hay alrededor de ochocientas cincuenta mil personas, en esta, tan solo que es la representación, aquí en el Parque Jardín Cuitláhuac. Sin embargo, al sumar ya las personas que se encuentran en estos momentos en el Cerro de la Estrella, da un total aproximado de un millón y medio de personas que han asistido a Iztapalapa, a esta ciento ochenta y un representación de la Pasión de Cristo. Y que, bueno, pues, aquí también, entre las personas que están, de invitados especiales, pues, está el recién nombrado alcalde de esta alcaldía. Y también se esperaba, aunque yo no lo he visto, la presencia del jefe de gobierno, Martí Batres. No lo he visto, hemos estado buscándolo, no lo hemos visto en la zona de los invitados especiales, eso es lo que se decía hasta el momento. Pero, por lo pronto, hasta estos momentos podemos señalar que hay un saldo blanco, no se ha registrado ningún tipo de incidente de consideración en esta ciento ochenta y un representación de la Pasión de Cristo. Son ya en estos momentos, la una de la tarde con treinta y cinco minutos. Estamos hablando que dentro de poco, más de una hora, estaremos dejando este Parque Jardín Cuitláhuac para dirigirnos en este diacrucis por los ocho barrios y después subir al Cerro de la Estrella. Esto es un recorrido aproximado de una hora y nosotros, Gregorio, vamos a continuar al pendiente. Por supuesto que sí, Juan Antonio. También considerar, ¿no?, que está elevada la temperatura en este viernes y que ya veíamos por ahí algunos operativos que se estarían realizando con relación a la temperatura pronosticada para esta tarde de viernes. También tomarlo en cuenta, ¿no?, las personas que se están acercando a presenciar la representación de la Pasión y Muerte de Jesucristo allá en el Cerro de la Estrella y los alrededores, Juan Antonio. Sí, fíjate que a pesar de este clima que la verdad, como bien lo señalas, es una buena cantidad de calor que se encuentra aquí en esta zona. Bueno, pues la gente sigue, sigue acercándose para ver de cerca esta pasión de Jesucristo que cumple ya 181 años de manera interrumpida y es una de las fiestas tradicionales en Semana Santa de mayor consideración en todo el mundo, Gregorio. No, y aparte lo realizan con gran, gran preparación y con un alto nivel de compromiso. Todas las personas, muchos de ellos jóvenes que están ahí en el escenario. Bien, Juan Antonio, en cualquier momento regresamos contigo y muchísimas gracias como siempre. Claro que sí, Gregorio. Buenas tardes, estamos al pendiente. Ahí estamos completamente en vivo llevándole a usted esta información, claro, como cada viernes de Semana Santa. Javier Navarro, los operativos de seguridad que se han venido implementando este amplio despliegue que también se observa allá por el rumbo de la alcaldía de Iztapalapa. Adelante, Javier. Muy buenas tardes. Efectivamente, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia y es numeroso el operativo que se ha desplegado por parte de diferentes instituciones para reforzar la vigilancia y en este caso agilizar la vialidad en los alrededores de esta zona del oriente de la capital del país. En este lugar son más de seis mil policías, cuatro mil de ellos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, así como más de dos mil de la alcaldía Iztapalapa, los que se encuentran desplegados en este recorrido que se ha hecho por los ocho barrios y en unos momentos se tendrá hasta lo que es el Cerro de la Estrella. En este lugar también es importante la participación de paramédicos de diversas instituciones como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana, así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Iztapalapa, los que ya han atendido a gran número de nazarenos. Y es que, Gregorio, son más de dos mil los que participan en esta escenificación, la número 181, aquí en el oriente de la capital del país. Y todo esto se tendrá junto con cortes en la circulación vehicular en esta zona, en el perímetro comprendido entre estas avenidas, el eje 8 Sur, la calzada Hermite Iztapalapa, el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, el eje 6 Sur y la calle Año de Juárez, en toda esta zona, que se tendrá estos cortes en la circulación vehicular hasta poco después de las seis de la tarde. En tanto, finalizan todos estos pasajes en esta representación. Te repito, Gregorio, la número 181 que se ha tenido en esta alcaldía, la alcaldía Iztapalapa de la zona oriente de la Ciudad de México. Gregorio, es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias, Javier. Y pues, a atender todas las recomendaciones e indicaciones que nos den los elementos de seguridad que están haciendo esta labor para proteger a todos los ciudadanos que se acercan ahí a presenciar el Viacrucis. Vamos a los anuncios. Gracias, Javier Navarro. Déjenme ir al corte comercial y enseguida regresamos. Vamos a estar en Taxco, Guerrero. Ahí se encuentra nuestro compañero Leopoldo Espejel con toda la información de este caso tan dramático, el secuestro y asesinato de la niña Camila. Y sí, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, promete justicia y castigo en este estado que tiene serios problemas. Y también le comentaba que vamos a platicar aquí con el jefe de la policía municipal en Taxco, Guerrero. Pero ayer, ayer Doroteo Vázquez culpó a la mamá de Camila de ser corresponsable de lo sucedido. Vamos a ver qué nos dice hoy al respecto. Y confirma la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Salud Federal, que en Tlaxcala suman ya 34 casos con este síndrome de Julián Barret, del cual hemos platicado también durante los últimos días. La mejor información la tiene aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Con uno de los temas de mayor preocupación hoy en día en la República Mexicana, pues son los incendios, los incendios forestales. Un último dato de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, apunta a 147 incendios forestales activos en 20 estados de la República Mexicana que afectan cerca de 15 mil hectáreas. Fíjese, qué rápido, ¿no? En cuestión de horas aumentó. Estábamos en 126, era el dato de ayer. Sube a 147 el número de incendios activos. Yo le agradezco mucho al licenciado Juan Manuel Pérez Cova, quien es director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que nos atienda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, licenciado. Qué gusto saludarlo. A sus órdenes, como siempre, muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Pues lo hemos estado platicando y siguiendo muy de cerca durante los últimos días toda esta actividad que tienen ustedes como bomberos y diferentes corporaciones de seguridad de auxilios, brigadistas, voluntarios, no se diga que han estado atentos y tratando de combatir las llamas en un momento en donde definitivamente pues hay escasez de agua, ¿no? En gran parte también de la República Mexicana. Para ustedes, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, esta situación que se está presentando de incendios, licenciado, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues sí, lamentablemente, como ustedes saben y han registrado continuamente el incremento de incendios forestales. En el caso de la Ciudad de México, además de los forestales, que por supuesto, además de ser un daño para el ecosistema donde se genera este incendio, pues tenemos un daño al medio ambiente en términos amplios y generalizados. La contaminación, que es una característica que se vigila aquí en la Ciudad de México, como otras metrópolis, pues obviamente nos preocupa las partículas que se generan a partir de estos incendios. Por eso la capacidad de respuesta, el equipo, la capacitación deben estar a la orden del día y ese es uno de los temas que más nos preocupa y nos ocupa todos los días. Sin lugar a dudas, mientras tanto, pues también, digo, y vamos, también incluimos el Estado de México, que es contiguo a la capital de nuestro país, pues estamos hablando de que ahí en el centro de la República Mexicana es donde se concentran estos incendios. Es algo que, pues al menos en esta temporada, estamos en el nivel crítico. ¿Lo consideran ustedes de la misma manera? Sí, como bien dices, nos ha, los últimos días, el fin de semana pasado, estuvimos con una ardua labor. Estamos en coordinación no solo con el Estado de México, también con Morelos. Todo tipo de incendios que se genera en los límites de estos estados y la Ciudad de México, de manera inmediata colaboramos. Tenemos una extraordinaria colaboración con todos los municipios. Entonces, en la medida que llega la ciudad y que hay un riesgo, esperamos a que no se materialice ese riesgo, que no signifique mayor tema para la ciudad, para los habitantes, y de manera coordinada atendemos esos incendios. Lamentablemente, sí hemos visto cómo en los últimos días se ha ido incrementando, pero bueno, nuestra tarea ahí está y hemos tenido buenos resultados. Afortunadamente, en estos días, a pesar del incremento en estadísticas, también la respuesta ha sido muy afortunada. Del total de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ¿cuántos están abocados al tema de incendios forestales, licenciado? 1,800, 1,800 operativos. Cubrimos todas las alcaldías. Obviamente, ya tenemos, como bien saben, nos acaban de entregar una estación más. Con eso ya cubrimos todas las alcaldías, las 16 alcaldías, cuando menos, cuando menos tienen una estación. Las que no tienen dos y tenemos subestaciones también. Entonces, la capacidad de respuesta en tiempo se ha reducido considerablemente, porque obviamente, cuando hablamos de un incendio forestal, el tiempo cada minuto para nosotros juega. Es muy, muy importante. Sabemos que se han dado incendios también en la noche, en la madrugada. Entonces, mientras más rápido lleguemos, más eficiente hacemos nuestro trabajo. Es mucho más rápido. Y por lo mismo, pues hay que tener a la mano siempre los números para poder reportar cualquier indicio de incendio, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, además, ya saben del número de emergencias, el 911. Nosotros siempre ponemos a la disposición nuestras redes sociales. Hoy en día es una forma de comunicarse de manera adicional, secundaria, pero también muy efectiva. Entonces, nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales. Entonces, cualquier incendio, si ven una columna de humo, si ven que su vecino está prendiendo una fogata, si hace una quema controlada, si se le ocurre quemar algo, por favor, llámenos o comuníquense a través de nuestras redes sociales y en cuestión de minucios estaremos ahí en el lugar. Claro, en estos días, sobre todo de Semana Santa, en donde pues hay algunas otras actividades, ¿no?, que también pueden pues ahí relajarnos de más o podemos cometer imprudencias, que es muy importante decírselo a la población, evitar situaciones que nos pongan en riesgo y que puedan provocar un daño mayor. Muchas veces, licenciado, los incendios surgen por un descuido, por una imprudencia de alguien, ¿no? Sí, tenemos un número importante ahí, aunque no con exactitud porque de repente la estadística no es tan acertada para determinar pericialmente cuántos surgen de una manera y cuántos de otra, pero la conducta humana evidentemente está en la gran mayoría, ya sea por irresponsabilidad, negligencia, la conducta de las personas siempre está presente ahí. Entonces, pedirles, como dice Atinadamente, el enorme favor de no cometer algún error. Por supuesto, si van a fumar, aléjense de cualquier zona boscosa, cualquier hojarasca, no quemen basura, eso es muy importante. De por sí, cualquier quema nos hace daño, pero más si la hacemos de forma irresponsable o bajo algún riesgo en algún bosque donde haya hojarascas, árboles y demás, eso seguramente se va a salir de control y va a significar un riesgo adicional. Por último, el tema del equipamiento y ya mencionaba usted atinadamente la capacidad de respuesta, donde el tiempo es fundamental, poder llegar en el menor tiempo posible, pero también con lo que ustedes cuentan, me refiero a los hidrantes, me refiero al agua disponible para poder entonces combatir las llamas, licenciado. Sí, bueno, nuestro principal aliado, por supuesto, en cualquier incendio siempre va a ser el agua, sin duda alguna. Sin embargo, tenemos ya cinco años en donde la tecnología ha sido un aliado importante porque hemos priorizado la inversión en equipos de ultra alta presión, en donde cada una de las gotas se divide 36 veces a efecto de que sea más eficiente en la extinción de cualquier incendio. Tenemos bombas configuradas por nosotros, para nosotros somos los únicos bomberos del país y de muchos países en donde esa tecnología es propia para nosotros. Tenemos 30 unidades con esa tecnología, 30 vehículos contra incendio y también tenemos para todos los incendios cualquier tipo de incendio porque de repente puede ser un forestal, pero podemos encontrarnos desagradables sorpresas que en el terreno encontramos cualquier cantidad de llantas, plásticos, etc. Entonces, de un servicio de emergencia con nombre forestal, resulta que pasa en un segundo de clasificación. Entonces, la espuma que estamos utilizando junto con el agua hace más eficiente este tipo de ataques. Como es nuestro aliado número uno, el agua, no podemos descuidarla. Sabemos que además el cuidado del agua es algo fundamental. Nosotros los bomberos estamos conscientes de ello, a pesar de que somos un área de emergencias, a pesar de que tenemos prioridad. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, junto con este tipo de bombas, ya tenemos para todos los incendios, para cualquier tipo de combustible, la espuma que es amigable con el medio ambiente, que no es tóxica, no genera efectos secundarios, incluso para el consumo humano, para los ecosistemas. Entonces, eso hace que además de utilizar estas bombas acompañadas con esta tecnología, sea más eficiente y garanticemos que aunque se quiera prender de nueva cuenta un espacio contaminado, ya no van a poder hacerlo si contamos con esta espuma. Eso para nosotros es muy importante, sobre todo en materia de medio ambiente y en materia de seguridad de los compañeros y compañeras que atienden los servicios de emergencia en materia de fuego. Pues muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos detalladamente qué está pasando en estos momentos, no solamente en cuanto al surgimiento de estos sistemas forestales, sino también entre todos, qué podemos hacer para bajar esta estadística y pues ayudar también a quienes nos ayudan siempre, que es el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Gracias, licenciado. Gusto en saludar hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes como siempre. Gracias, licenciado Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Cambiamos de tema, vamos en este momento con mi compañero y amigo Raimundo Elizalde aquí en el estado de Nuevo León, pues una situación que evidentemente es parte de este ambiente de inseguridad que tenemos en muchos estados de la República Mexicana. Ahora, Nuevo León nos había presentado así una privación ilegal de la libertad de un número tan elevado de personas al mismo tiempo que ya liberaron a una parte de ese grupo A ver, platícanos Raimundo. Tú tienes la panorámica completa de lo que ha sucedido en este tema tan delicado. Adelante, Ray, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Te saludo con mucho gusto y bueno, informo a todo tu auditorio de lo que está ocurriendo en el Valle de las Salinas, peligrosa zona que ya conoces. Te comento que el grupo antisecuestro de la Fiscalía y Fuerza Civil realizaron el rescate de al menos siete personas que presuntamente fueron privadas de la libertad de un total de trece. Habían trascendido diecisiete, se confirma que son trece. Entre los que reportan hay menores de edad, mujeres y hombres. Esto en la comunidad de los Villarreales, en Salinas, Victoria. Qué presunto plagio, Gregorio, de estas personas que pertenecerían a cuatro familias. Ocurre, nos indican, precisan, el sábado veintitrés de marzo en dicha comunidad cuando presuntamente sospechosos, fuertemente armados, llegaron en cuatro camionetas, molestos, buscando a un hombre. Pero al no encontrarlo, se llevan a este grupo de personas que pertenecerían, como te indicó, a cuatro distintas familias. Entrarían a varias casas, Gregorio, y, bueno, se los llevan en contra de su voluntad. Autoridades no se han pronunciado al respecto, ni la Fiscalía de Justicia, ni la Secretaría de Seguridad. El caso lo lleva la Fiscalía, el grupo antisecuestros. Te comento que finalmente da frutos este operativo en algunas rancherías donde liberan a estos siete presuntos plagiados. Te comento que estos casos se sumarían a otros que hasta el momento no confirman, pero habrían ocurrido también en menos de quince días en los municipios de Ciénaga de Flores y Yaldama, perteneciente al mismo Valle de las Salinas, Gregorio. Para todo esto, Ray, trascendió apenas hace algunas horas, ¿verdad? Así es. Ayer incluso, te comento, estábamos presentes haciendo el recorrido en aquella parte del estado. Había la presencia del grupo antisecuestros, pero no quisieron dar datos por el mismo sigilo de la investigación. Nos dimos cuenta durante parte de esta madrugada que sí se confirmaba este plagio masivo que, como tú lo dices, no se había presentado en esta parte del país y, bueno, lamentablemente se da esta privación de la libertad. Ahora, ya estamos hablando del rescate, afortunadamente este grupo de personas indican sanos y salvos. Pues ahí estaremos entonces atentos a la ubicación de las otras seis personas. Si privaron de su libertad a trece y aparecieron siete, pues faltan seis por ser localizados y al mismo tiempo tener algún reporte oficial, ¿no?, por parte de la autoridad aquí en el estado. Sé que fue un operativo conjunto entonces policía ministerial que depende de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad Pública donde depende Fuerza Civil, Ray. Así es, han hecho recorridos por tierra y aire esas rancherías, Gregorio, que ya sabes, se han presentado enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y, bueno, los mismos elementos de Fuerza Civil, así que, bueno, esperemos que sigan rastreando de la misma manera y encontrar a las otras personas privadas de la libertad. Bien, Raymundo, muchísimas gracias, Raymundo Elizalde. Muy buenas tardes. Pues ahí está, también te pasa en Nuevo León, ¿eh? Ya pasó en Sinaloa hace algunos días ahora esta información que, como le digo, pues ha ido surgiendo la información a cuenta gotas. Dentro de lo que cabe, pues el hallazgo de siete, de trece, dices, bueno, pues ahí va, pero faltan otros seis por aparecer. Ocurre en este corredor conocido como Valle de las Salinas, ya escuchaba usted, Salinas Victores, fuera del área metropolitana de Monterrey, es rumbo a Laredo, ¿no? Salinas Victoria, primero Ciénaga de Flores, Salinas Victoria y después Ciénaga de Flores. Ahí están contiguos estos dos municipios. Bueno, voy con este otro tema, Fórmula Michoacán. Allá está Marco Morales que nos platica también pues acerca de este regidor del municipio de Cotija. ¿Cuántos días lleva ya desaparecido? Adelante, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte. Efectivamente, se trata de Arnulfo García Figueroa, el regidor del municipio de Cotija, quien tiene ya veintitrés días de haber sido levantado. Por desconocidos, sus familiares temen por su vida, según lo han expresado a través de redes sociales. Arnulfo García fue a su libertad por sujetos desconocidos desde la madrugada del 7 de marzo. Sin embargo, la denuncia fue presentada apenas el pasado martes. Hasta la fecha, el ayuntamiento de Cotija no se ha posicionado al respecto. No obstante, el día de ayer, el Partido de Acción Nacional hizo un pronunciamiento a través de su dirigente estatal, en el que se exige su aparición con vida. Y es que cabe señalar, Gregorio, que apenas en septiembre ha pasado. La presidenta de Cotija, Yolanda Sánchez, también fue levantada por sujetos armados por en Jalisco. Ella posteriormente fue liberada sin ser lastimada, Gregorio. Bien, pues ahí estamos también atentos, ¿no? Primeramente, pues a la aparición de este regidor de Cotija allá en el estado de Michoacán, Marco. Gracias. Quedamos al pendiente. Buenas tardes. Por supuesto que sí. Y vamos ahora al estado de Chiapas. Allá se encuentra Argenis Esquipulas, pues con esta tragedia aérea, este percance o lo que se ha manejado como un accidente aéreo donde murió el diputado federal por Chiapas, Juan Pablo Montes de Oca. Tú tienes la información. Adelante, Argenis Esquipulas, platícanos porque pues murieron pues a integrantes de la familia, no solamente el diputado, sino también sus familiares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio, para comentarte que el saldo total hasta estos momentos que se ha dado a conocer son de ocho personas que murieron en este pues accidente, bueno, así llamarlo, ya que información preliminar es que la avioneta donde viajaba Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde y coordinador operador político del candidato a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pues falleció la tarde del jueves cuando se desplomó esta avioneta que viajaba rumbo al aeropuerto internacional de Palenque. Lamentable noticia fue confirmada por el propio Eduardo Ramírez Aguilar a través de su cuenta X o de Twitter donde detalló que el desislador perdió la vida al igual que su esposa e hijos y también pues el piloto de 22 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de ayer jueves y luego de que esta avioneta despegara de Tuxtla Gutiérrez con destino al aeropuerto internacional de Palenque. Sin embargo, la avioneta se desplomó en elegido el lote 8 en el municipio de Salto de Agua por una posible falla o poca visibilidad en la zona es lo que se está manejando de acuerdo con la información también se está dando a cabo que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Federal también de Chiapas inició carpeta de investigación tras el desplome de esta avioneta donde fallecieron estas 8 personas acaba de confirmar hace unos momentos de acuerdo a estos hechos la avioneta presentó estas posibles fallas mecánicas el agente del Ministerio Público de Federación Personal del Ministerio Pericial se dirigieron al lugar de los hechos en lo que se lo contó trasladaba esta aeronave despegando del aeropuerto Ángel Albino Corzo el gobernador del estado de Chiapas también Rutilio Escandón Cadenas lamentó profundamente la pérdida la muerte de estas 8 personas juntamente también con el piloto el capitán el piloto de esta nave aún todavía se está investigando por parte de la Fiscalía General de la República que es lo que ocurrió en este accidente cabe mencionar que pues Juan Pablo Montes de Oca se encontraba ya en el estado de Chiapas porque iba a estar presente en lo que es el arranque de campaña del día domingo del candidato por el partido Morena Eduardo Ramírez Aguilar a la gobernatura del estado de Chiapas pues ahí estamos con esta información evidentemente pues es una noticia trágica el fallecimiento del diputado entiendo que era diputado ya con licencia ¿no Argenis? era diputado con exactamente era diputado con licencia pidió esta licencia este Gregorio para coordinar la campaña ¿no? para exactamente para estar en la campaña como coordinador de operación política fíjate nada más que desgracia y pues ahí los familiares el piloto bastante joven también ocho personas en total por este percance aéreo del cual pues sabremos de conocer ya la investigación que decías ha sido atraída por la Fiscalía General de la República Así es está siendo investigada este caso por la Fiscalía General de la República apenas acaban de dar esta información este comunicado donde ya se está pues investigando estos estos hechos ya que la familia también del político se encontraba en el extranjero y están viajando y bueno para seguir todos los protocolos también y también se están realizando igual pues es la identificación de estos restos humanos trágico este percance aéreo la muerte de ocho personas allá en el estado de Chiapas estimado Argenis gracias como siempre muchísimas gracias Gregorio buenas tardes gracias Argenis Esquipulas allá en el estado de Chiapas y pues de tema de Chiapas platicar con nuestro querido amigo Rubén Cortés periodista con su canela fina en esta tarde de viernes sobre esto que se está viviendo allá en el estado de Guerrero la muerte de una niña de ocho años y la reacción que tuvieron los pobladores querido Rubén ¿cómo estás? primeramente que gusto saludarte muy buenas tardes lo propio buenas tardes feliz viernes para ti para los televidentes radioescuchas pues Gregorio es un tema este del linchamiento humano humano viene esto viene desde Fuente Ovejuna la obra de López de Venga que el pueblo mata al comendador y vienen y preguntan ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna señor ocurre en México si no a menudo es algo que ocurre hay linchamientos se ven a cada rato este ha sido muy notorio tiene el elemento de una niña ahora y se ve en las redes se ha visto de manera profusa ocurre no lo olvidemos esto ocurre en un ambiente y es lo más preocupante ocurre en un ambiente de impunidad que hay en el país ocurre en un ambiente Gregorio de que ¿por qué ocurrió esto? porque se puede ¿por qué secuestran a la niña? porque se puede porque secuestran a mucha gente en el país y no pasa nada la impunidad es casi cero en el país no se encuentran culpables no hay una voluntad de encontrar culpables es una voluntad oficial la desmanuzaremos ¿por qué el pueblo toma la justicia por sus manos? porque puede y porque sabe que no les va a ocurrir nada a los que cometen este asesinato porque es un asesinato lo que cometieron o varios no les va a ocurrir nada y no le va a ocurrir nada a los que habían secuestrado y supuestamente asesinado a la niña o sea todavía no hay una investigación nosotros como periodistas no podemos partir de hechos ahora es un supuesto todo entonces esto ocurre en ese ambiente hay un ambiente en el país así ocurren las cosas la semana pasada acaban de levantar de secuestrar a un innúmero de familias fueron casi un centenar de personas en Culiacán fueron los secuestradores en carros en camiones de redilas de cargar vacas se las llevaron y el gobernador dice pues sí son cosas que ocurren o sea hay un ambiente en el país en el México de hoy hay un ambiente oficial de impunidad y de que las cosas ocurren porque así es ocurre lo dice el gobernador así es no no me dejarás mentir claro y cómo cómo creerle a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado que sí que se va a hacer justicia y demás al propio titular de seguridad pública con quien tenemos pendiente una conversación esta tarde en el municipio de Taxco señalando que la madre de Camila habría sido corresponsable de lo que sucedió a ver esta situación también definitivamente Rubén nos pone en una desventaja enorme a todos los ciudadanos porque porque nos sentimos no solamente nos sentimos o sea no tenemos la protección al 100% por parte de la autoridad y en estos casos pues es más que evidente claro no tienes sabes que no tienes una protección de la autoridad hay 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 autodefensas matan a los líderes de las de las autodefensas matan a las mujeres que buscan a sus a sus familiares desaparecidos esta persona la 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 presidenta organizadora de esta organización de buscadoras va a ver al presidente el presidente dice que no que no la recibe hay un ambiente insisto es un ambiente es un contexto la gobernadora sale a decir lo que puede decir qué va a decir la gobernadora o sea no tiene la solución si el jefe de ahí de 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 TASCO de seguridad dice esto no lo olvidemos el alcalde de TASCO hace apenas tres semanas estaba perdido estaba en España había aparecido en España ocurriendo desmanes en TASCO esto que está ocurriendo en TASCO es parte del contexto parte de lo que ocurre en el estado parte de lo que ocurre en el país estamos viviendo en un ambiente de impunidad ojo lleva muchos años México viviendo en este ambiente de impunidad a ver claro que sí estas cosas han ocurrido la corrupción venía pero ojo en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña o sea del dos mil dos del dos mil seis a que termina Peña fueron investigados diecinueve gobernadores seis gobernadores fueron a la cárcel los gobernadores que fueron a la cárcel priistas fueron compañeros de desarrollo político compañeros de generación del presidente el presidente los metió a la cárcel sabes o sea sí había corrupción todo lo que quisiera pero había un ambiente de lucha contra el narcotráfico un ambiente de lucha contra el secuestro hubo marchas para exigir eso en la ciudad de México te acordarás la marcha de Blanco había un ambiente sí público y oficial de lucha ojo ojo en este sexenio no lo olvidemos igual me perdí de algo pero no hay nadie preso por corrupción estaba Lozoya y acaba de salir está en su casa durmiendo entonces y en cambio los gobernadores aquello todavía sin pruebas que metió Peña en la cárcel sus compañeros de generación y sus compañeros de partido como Beto Borges como el de Veracruz están presos y no se les ha probado nada entonces creo que hay una diferencia sí había casos de corrupción pero bueno uno de los gobernadores presos acaba de salir el ex gobernador de 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 Tamaulipas ahora está haciendo campaña ahí están las fotos con la candidata oficialista o sea hay un ambiente de impunidad en el país y eso este problema de Taxco está inscrito inserto incrustado en ese ambiente de impunidad que se resume en lo siguiente ¿por qué ocurre? ¿por qué se puede? ¿por qué me tomo la justicia por las manos porque no me la dan? y en segunda ¿por qué se puede? ojo la ley tiene que aplicarse y tiene que ser ciega la ley esas personas que asesinaron a estos nadie es quien para decir se lo merece estamos en en Semana Santa yo creo que el único que el único que decide esto es es para los católicos es Dios ya hablando de un tema de Semana Santa me acuerdo ahora rápido ahora en la película Oppenheimer que ganó a razón los Oscars cuando el Oppenheimer de la vida real va a hablar con Einstein y le dice oye quiero hacer esto le dice ten cuidado hay cosas que solo puede hacer Dios entonces y era un científico era un científico entonces esto de tomarse la justicia por las manos no tienen que hay videos ahí esas personas tienen que ser juzgadas también porque si no mañana nos va a ocurrir a nosotros le va a ocurrir al vecino le va a ocurrir a todos no se puede vivir en ese ambiente no se puede justificar tampoco por muy justificable que sea pero la justicia tiene que existir totalmente de acuerdo mi querido Rubén y que no se nos vaya haciendo algo normal que es algo de lo que también hemos platicado aquí durante estos días después de lo que vimos en Sinaloa con la privación ilegal de la libertad de decenas de personas aunque ya haya aparecido la mayoría a ver es un hecho que no podemos dejar así lo que decíamos aquí en Nuevo León el día de hoy que se da a conocer la privación de la libertad de 13 personas que aparecen 7 bueno faltan 6 en fin son situaciones que no se nos pueden hacer normales como esto de Taxco Guerrero y que la gente tome la justicia por sus propias manos en fin mucho que resolver y pues aquí está próximo ya un proceso electoral de lo cual pues seguiremos pendientes y platicando contigo en las próximas semanas aquí en este mismo espacio querido Rubén gracias Gregorio es un gusto siempre hablar contigo y muchas gracias feliz semana igualmente para ti buen fin de semana gracias a Rubén Cortés periodista como siempre con su canela fina platicando de estos temas corte comercial y enseguida volvemos con más información para usted pues estamos a punto de alcanzar hablando de la violencia y que no se nos haga normal 183 mil homicidios dolosos durante lo que va de este sexenio el asesinato de un comandante de policía en Guadalajara y pues sí pues siguen los abrazos y en contraste en estas vacaciones de Semana Santa México ofrece pues muchos pueblos mágicos también hay que tomar la vida lo positivo que nos ofrece con esto y mucho más volvemos Gina la información de México y del resto del mundo la tiene aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga hoy con Gregorio Martínez hay mensajes en un momento regresa López Dóriga López Dóriga con el mejor análisis de las noticias hoy quiero hablarte sobre las políticas de Meta contra el bullying y el acoso en línea esto te ayudará a detectar y reportar violencia política por razones de género el bullying y el abuso pueden tomar muchísimas formas desde mensajes intimidantes hasta amenazas de revelar información personal pero Meta tiene reglas clarísimas en contra de este tipo de comportamiento cuando se trata de figuras públicas como representantes de gobierno o candidatas existe tolerancia cero para ataques de este tipo esto incluye comentarios sexualizantes amenazas de revelar información personal o imágenes íntimas incluso deseos hasta de muerte entonces ¿qué puedes hacer tú si ves contenido de este tipo en las plataformas de Meta? aquí tienes un par de pasos muy importantes primero repórtalo utiliza las herramientas de denuncia en Facebook Instagram WhatsApp para notificar el contenido inapropiado segundo documenta la evidencia toma capturas de pantalla esto puede ser fundamental y si es necesario denúncialo ante las autoridades juntos y juntas podemos hacer de internet un lugar muchísimo más seguro y amigable para todas y para todos hagamos nuestra parte para detener la violencia política por razones de género que nos hagan la violencia política de la violencia La alcaldía de Iztapalapa, desde el Vaticano, por supuesto, estamos atentos al desarrollo de la conmemoración de este Viernes Santo. Antes, información en resumen, todo lo que hemos dado a conocer durante las últimas horas. Adelante, Gina Trejo Briseño. Gracias, Gregorio. Pues los funerales de la niña Camila, secuestrada y asesinada en Taxco, y la violencia que se ha desatado tras estos hechos. La gobernadora Evelyn Salgado condena el crimen y promete castigo a los responsables. Continúa la 181 representación del Viacrucis en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con datos oficiales, se está a punto de alcanzar los 183 mil asesinatos en este sexenio. En Nuevo León se registra también un secuestro masivo. Han sido rescatadas 7 de 13 personas. Investigará la Fiscalía de la República el accidente aéreo donde murieron el diputado Montes de Oca, su esposa y sus dos hijos. Y Argentina busca limar asperezas entre los presidentes Javier Milei y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gregorio, hasta aquí la información. Gracias, gracias, Gina. Regresamos contigo, Juan Antonio Jiménez, que te encuentras en la alcaldía de Iztapalapa. El desarrollo de la representación número 181 de la pasión y muerte de Cristo. Adelante, Juan Antonio, te escuchamos. Gracias, Gregorio. 29 grados centígrados estamos aquí en el Parque Jardín Cuitláhuac, en donde ya Jesucristo ha sido castigado, ha sufrido algunas lesiones. Ya le han puesto esa corona de espinas y que bueno, pues en estos momentos ha sido de nueva cuenta puesto ante Poncio Pilatos. Y en unos instantes más estará ya entregándolo para que sea crucificado, por supuesto, no sin antes lavarse las manos. Entonces, vamos a muy buena hora, son dos de la tarde con 15 minutos. Y bueno, pues en algunas otras ocasiones anteriores que me ha tocado cubrir, hay ocasiones en que se ha tardado mucho en salir. Ahora, ahora vamos a tener un buen ritmo de tiempo. En estos momentos están ya preguntando a quién quieren que se libere, si a Cristo o a Barrabás. En unos instantes estaremos viendo cómo decide la gente, el pueblo bueno, que salga Barrabás en esta decisión. Y qué bueno, pues entonces nosotros aquí continuamos en este Parque Jardín Cuitláhuac. 29 grados centígrados estamos en estos momentos. Y si me lo permites, Gregorio, una sugerencia antes de terminar el programa, me gustaría tener un último enlace contigo. Pero ya directamente desde el Cerro de la Estrella, donde esperemos que tengamos señal, porque ahí se complican la situación en este cerro que se va a convertir por unos instantes en Golgota. Esperemos que tengamos buena señal para seguir transmitiendo este reporte en torno a la 181 representación de la pasión de Cristo, Gregorio. Con ello por supuesto que sí, Juan Antonio, al contrario, con muchísimo gusto queremos tener de primerísima mano la crónica y la imagen de lo que se esté dando en unos minutos más, porque será el momento cumbre, ya acercándonos a las 3 de la tarde. Sí, sin lugar a dudas, aunque yo creo que por el tiempo y por lo que estaremos llevando el Viacruces, más o menos tendrá una duración de una hora. Yo le calculo que entre tres y media, cuatro y cuarto, se estará llevando ya lo que es esa de las siete últimas palabras de Jesús, en donde, bueno, pues todo el mundo estamos esperando cuando dice la frase de todo está consumado, padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Con eso se concluyen las actividades en este Viernes Santo aquí en Iztapalapa, Gregorio. Gracias, Juan Antonio. Entonces no nos despedimos, en unos minutos haremos de nueva cuenta contacto contigo desde Iztapalapa. Claro que sí, estamos al pendiente. Muchísimas gracias a mi querido Juan Antonio Jiménez. Pues mire, tenemos esta imagen que es una imagen de estas que dan la vuelta al mundo. Es en estos momentos lo que se está dando en el Coliseo Romano. Es la procesión, el Viacrucis, encabezado por el Papa Francisco. Ahí está gran cantidad de personas congregadas, ahí justamente en este Coliseo en Roma. Este tema es la celebración o la conmemoración del Viernes Santo, el día más sombrío del calendario cristiano que marca la muerte de Jesucristo en la cruz. El Viernes Santo, pues como todos sabemos, conduce al domingo, al domingo de Pascua, que es la fecha más importante y alegre del calendario litúrgico de la iglesia. Pero mire, vamos a ver y a escuchar esta imagen completamente en vivo. Vivo con ti, por lasciar agirte, parola del Padre, que obre en el silencio, Jesús, el tuyo silencio. Se está viviendo también en el mundo entero en este Viernes Santo. Yo le agradezco mucho el día de hoy al secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, tema, el significado de los días santos. ¿Cómo está, licenciado José Manuel Vázquez Carrillo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación y saludos también a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el Padre José Manuel, ¿verdad? Para mejor referencia. Sí. Muy bien. Gracias, padre, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pues ahorita estábamos viendo esta imagen en Viernes Santo por la noche. Veíamos la procesión del Viacrucis allá en el Coliseo Romano. También, pues, con el fervor con el que se vive este Viernes Santo en nuestro país, siendo sin duda el Viacrucis o la representación más concurrida la que se está dando en la delegación o en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Pues este significado que año con año recordamos, padre. Sí, así es. Pues en este día, primer día del Trido Pascual dentro de la Semana Santa, hoy conmemoramos precisamente el acontecimiento de la pasión y de la muerte de Jesucristo. Y bueno, todas estas manifestaciones de la piedad popular, de la fe, que durante esta mañana, en el transcurso de este día, se celebra el Viacrucis, ya sea el Viacrucis viviente o el Viacrucis meditado, y que también por esta tarde, a partir de las tres de la tarde, en muchos lugares, se celebran también los oficios litúrgicos de la pasión y de la muerte del Señor. Oficios litúrgicos que hoy se celebran porque el día de hoy, viernes y mañana, sábado santos, pues en todo el mundo no se celebra la misa, no se celebra la Eucaristía. Son días que se dicen son días litúrgicos, en los que con estos ritos de la liturgia de la palabra y estos otros ritos de la adoración de la cruz y demás, la Sagrada Comunión, conmemoramos este acontecimiento de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en estos días santos, precisamente días centrales de toda la Semana Santa y centrales de todo el año litúrgico. Este año 2024, ¿hay algún mensaje central dentro de toda esta conmemoración, Padre? Mira, yo creo que, como siempre, bueno, el mensaje central es el de la vida, el mensaje central es el de la esperanza, el mensaje central es el de la resurrección, porque antes que celebrar solamente a Cristo muerto, bueno, pues celebramos ese misterio pascual que es celebrar su pasión, su muerte, su sepultura, pero ante todo, su resurrección. Y creo que para nosotros y para el mundo entero, este acontecimiento del misterio pascual de Cristo, ese mensaje central para este tiempo, sin duda, para este año, será el mensaje de la paz. La paz tan urgida que estamos viviendo en nuestro país y en muchas latitudes del mundo, es el mensaje sin duda primordial para estas celebraciones de este año 2024. La paz que necesitamos, en la que necesitamos vivir, la paz que es la única que nos puede ayudar a vivir en la tranquilidad, en la serenidad, y la paz que es la única que también nos puede ayudar a vivir en la prosperidad. Sin duda, sin temor a equivocarme, este es el mensaje central para este año 2024. El Papa Francisco, en la ceremonia de este Viernes Santo, evocó el dolor de la guerra, la inmigración y la violencia contra las mujeres. Y fíjese, pues esto pasa, es mundial estos temas, ¿no?, que son ciertamente algunos de estos dos temas, algunos de estos temas, porque la guerra, por fortuna, no la, bueno, vivimos otro tipo de guerras aquí en México, ¿no?, pero si no se compara con lo que se está viviendo, por ejemplo, allá en Medio Oriente, aquí tenemos la guerra, la inseguridad y demás, pero la inmigración, la violencia contra las mujeres, que son temas de todos los días aquí en nuestro país. Hoy, el Papa hizo referencia a estos temas, padre. Sí, sin duda que, pues, este mensaje que el Papa también ha abordado desde Roma, y como esa invitación para todos nosotros los católicos, para todos los cristianos, y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sigue siendo precisamente esa obra de misericordia, de atender también a los migrantes, de darnos cuenta que todos somos peregrinos, que todos somos viajeros, que al final de cuentas no podemos cerrar también las fronteras a las necesidades de aquellos que buscan una condición de vida mejor. Por eso, sin duda que está este tema de la inmigración, el tema también del maltrato a la mujer, y de todos aquellos hombres y mujeres vulnerables, y el tema de la paz en medio de la guerra, pues, sigue siendo esa invitación que hoy el Papa Francisco a todos nosotros nos hace, y que sin duda también, como lo has mencionado, pues, sigue siendo también la voz de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que aunque no vivimos en esas situaciones propiamente de guerra, como se vive en estas latitudes del mundo, sí, ante la violencia y la inseguridad que vivimos a lo largo y ancho del país, pues, la Conferencia del Episcopado Mexicano también ha insistido mucho en estas jornadas de oración y de paz, para que descubramos que solo nosotros podemos ser los constructores, los artífices, los artesanos de la paz, que también, pues, como lo reconocemos, necesitamos vivirla y experimentarla en nuestro país, dadas estas situaciones que todos a lo largo y ancho del país conocemos. Padre, pues, ¿alguna recomendación que tenga usted, Padre José Manuel Vázquez Carrillo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica? ¿Alguna recomendación adicional que tenga usted, pues, para vivir? Porque, pues, esto de la Semana Santa no es exclusivo de los católicos, esto, pues, reúne, ¿no?, al mundo cristiano, pero, pues, hay más personas que pueden, de alguna manera, ser parte, ¿no?, de esta conmemoración. Sí, precisamente como lo dices, ¿verdad?, no es una conmemoración solamente del mundo católico, de todos los que nos decimos cristianos, pero yo creo que también esta es una llamada para todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que estos días santos, como los llamamos, que son días para conmemorar litúrgicamente o ritualmente estos acontecimientos, pues, siguen siendo un llamado para todos nosotros. Quizás en estos días los que tenemos vacaciones, los que tenemos descanso, los que lo dedicamos también para celebrar y conmemorar este acontecimiento, pues, sigue siendo un llamado que a todos nos ayude y que a todos nos ayuda a descubrir cómo el mensaje central de esta celebración es el tema de la vida y de la resurrección, el tema de la vida que vence la muerte, el tema de la luz que vence la oscuridad. Por ello, yo creo que este mensaje adicional sería, será que aprovechemos a vivir estos días, estos acontecimientos, independientemente incluso de la creencia que tengamos, pero que los aprovechemos para convivir, para descansar, para celebrar, para darnos cuenta que sólo la vida nueva, sólo cuando nos dejamos renovar, rejuvenecer, resucitar, es cuando podemos también mejorar en el entorno en el que, de manera personal, familiar o comunitaria, todos vivimos. Ojalá que esta Semana Santa traiga para nosotros esa oportunidad de renovarnos, de rejuvenecernos y de ir más allá, incluso de las situaciones difíciles en las que vivimos ahora. Pues muchísimas gracias por compartir con todo nuestro público estas reflexiones, con motivo del Viernes Santo, y muchos saludos, Padre, gracias. Gracias también a ustedes, y feliz Pascua para todos. Felices Pascuas, gracias el Padre José Manuel Vázquez Carrillo, él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos, tenemos pendiente pues hablar con el secretario de Seguridad de Taxco Guerrero, a raíz de la muerte de una niña de ocho años, y el posterior linchamiento de los presuntos autores de este plagio y asesinato. Van once personas detenidas, están relacionadas con la aparición de trece cuerpos calcinados en el municipio de Pesquería, Nuevo León, y la ocupación hotelera que va bien en este periodo vacacional de Semana Santa. Fuerza para amar y volver a empezar. ¿Cuándo? Muy bien, saludando aquí a todos los que nos siguen a través de las redes, y bueno, qué gusto estar contigo como siempre. Muchísimas gracias, por supuesto, en estas vacaciones de Semana Santa, pues mucho que hacer, definitivamente para el sector que ustedes representan, es de alta importancia, es de muy buena oportunidad para, pues definitivamente para poder estar muy cerca de todos los consumidores, de todos los clientes. Fíjate que sí, y esta Semana Mayor o Semana Santa, incluso lo estabas abordando hace un momento, en cuanto al turismo religioso, fíjate que muchas veces las mediciones no las damos, pero es un turismo que está creciendo de manera anualizada entre el 5 y el 7 por ciento. Hay alrededor de 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y exconventos que tienen un carácter histórico, y hay una serie de santuarios que son de los más visitados, obviamente por la larga tradición que tienen, tanto arquitectónica como por el harto sacro que representan, y son atractivos que al día de hoy los podemos nosotros visualizar y visitar en toda la República Mexicana. Y tienen que ver, por supuesto, con estos santuarios marianos y santuarios de devoción, como por ejemplo el de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, o el de la Virgen de la Concepción en San Juan de los Lagos Jalisco, o el de la Virgen de Juquil en Oaxaca, ¿qué te puedo decir de la Virgen de la Expectación en Zapopan?, la Virgen del Rosario en Talpa, por supuesto el Santo Niño de Atocha en Fresnillo, en la Ciudad de Zacatecas, o incluso también el Cristo Rey en el Cerro del Jubilete, en la Ciudad de Guanajuato, y ¿qué te puedo comentar también del Señor de Chalma, en Malinalco, en el Estado de México? Pues este turismo religioso es bastante importante y recuerda que también se conjuga con la semana que establece la propia CEP de descanso, que son dos semanas en las que no hay clases y obviamente todas las familias buscan ir a distintos lugares. Y viendo el comportamiento en términos de turismo, pues también lo que nosotros visualizamos es que los pueblos mágicos en el país son los que más llegan a visitar los visitantes nacionales. Y si recordemos que la propia SECTUR generó un número ya de 45 nuevas localidades que son las de pueblos mágicos, pasamos de 132 a 177 pueblos mágicos. Y hay distintos indicadores que, a través de las reservas que hacen en plataformas digitales, pues nos arrojan que 6 de cada 10 viajeros mexicanos prefieren viajar a estos pueblos mágicos coloniales y tener una estadía en promedio de entre 3 a 5 días, Gregorio. Pues yo creo que es una muy buena oportunidad, definitivamente con la motivación que hay con respecto a estos temas de Semana Santa y el carácter que puede ser turístico-religioso, que mucho de eso se puede combinar de una forma, pues muy, muy, una muy buena dinámica, que puede tener esto con implicaciones muy positivas, tanto para las familias como para todos los prestadores de servicio y para todos los comercios también. Pues sí, porque los pueblos mágicos finalmente representan las tradiciones de nuestra población. Hay 10 pueblos mágicos que podemos tener en el top 10, que van desde Tulum, San Cristóbal de la Casas, Bacalar, Valladolid, Tepoztlán, por ejemplo, Valle de Bravo, Tequisquiapan, Isla Mujeres, Palenque, que son de los pueblos que se encuentran con mayor número de visitas, pero también no nada más el turismo nacional, sino también el extranjero busca visitarnos, particularmente esta que se encuentra en zonas que son muy frías y generalmente van a destinos de playa y ahí es donde hay una serie de datos que nos arrojan las cámaras de comercio, servicios y turismo en las localidades, que recordemos tenemos en 1857 municipios instalación de nuestra confederación, en donde nos dicen que, por ejemplo, en Rivera Maya, pues va a haber una ocupación del 85%, Puerto Vallarta del 61%, Yucatán del 85%, Baja California Sur del 75%, Veracruz anda sobre el 90%, Nuevo León en el 73%, Oaxaca el 90%, San Cristóbal de las Casas el 85%, San Miguel de Allende sobre el 85%, Ciudad de México sobre el 68%, estos son los datos que nos están enviando las cámaras y que sí representan un incremento de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Obviamente esto genera una derrama que es transversal, porque no nada más es el que estén visitando el lugar, sino también lo que llegan a consumir, el traslado, las actividades recreativas, las actividades familiares que puedan llevar a cabo todas las personas que visitan los distintos destinos que tiene nuestro país, que obviamente no nada más nos hablan de historia, nos hablan de tradición, nos hablan de cultura, nos hablan de alimentación, hay una tendencia totalmente vinculada con la gastronomía muy, muy importante en México. Entonces, pues esto es mucho de lo que ofrece nuestro país, tanto a los turistas nacionales como a los turistas extranjeros. Claro, y de esta lista de pueblos mágicos, bueno, sabíamos que la lista en México era 132, pero a partir de junio del año pasado, la Secretaría de Turismo de nuestro país publicó el nombre de 45 localidades que se sumaron a esta lista y definitivamente, pues volvemos al mismo punto, esto refuerza, esto impulsa de manera muy positiva muchas de estas localidades, doctor. Así es, ya contamos con 177 pueblos mágicos y bueno, estos pueblos mágicos son de los destinos preferidos de los visitantes nacionales y también de los extranjeros, ¿no? Se nota que el que se le dé ese distintivo a una localidad, pues le representa por supuesto un valor agregado y estos distintos de pueblo mágico pues obviamente están vinculados con la tradición histórica o las distintas ofertas que uno pueda llegar a recibir en estos destinos turísticos. Es ahí donde el visitante nacional y el extranjero pues es en donde principalmente trata de disfrutar estas vacaciones y obviamente también vinculándolo con el turismo religioso, bueno, pues hay actividades que se hacen de manera paralela, no nada más para llevar a cabo las actividades religiosas que nos... que se representan en esta semana mayor, sino también para disfrutar posteriormente de actividades familiares en este tipo de destinos que obviamente nos ofrecen un valor agregado nos ofrecen una gastronomía típica por distintas zonas nos ofrecen visitar distintas pues obras históricas, esculturas, arquitectura bueno, hay una serie de cuestiones culturales que nosotros podemos obviamente visitar en todos estos destinos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Pues muchísimas gracias doctor Octavio de la Torre Estefano presidente de Concanaco Servitur por platicar con nosotros esta tarde Muchas gracias Gregorio Y aprovechar por supuesto la Semana Santa y desde luego todas las buenas promociones, ofertas todo lo que se pueda aprovechar en compañía de la familia y desde luego favorecer el turismo nacional Oiga, ¿sabe qué? Déjenme nada más hacer una precisión porque si el Papa Francisco no está presente no está presente en el Viacrucis en el Coliseo para preservar su salud de cara a la vigilia del día de mañana y la misa del domingo de resurrección donde sí se espera que esté presente el Papa Francisco sigue esta noche el Viacrucis en el Coliseo desde la Casa Santa Marta esto lo da a conocer pues el área de prensa de el Vaticano nada más para precisarlo por acá estábamos viendo previsiones de que sí podría estar ya se está confirmando desde el Vatican News es la fuente que le estoy refiriendo en donde el Papa por preservar su salud por cuidar al Papa vamos se quedó en la Residencia Santa Marta en la Casa Santa Marta y desde ahí está siguiendo la transmisión por televisión de el Viacrucis de este Viernes Santo muy bien hecha la aclaración vámonos a corte comercial y enseguida regresamos por supuesto porque está todo el tema de Taxco también tendremos en un momento más el enérgico llamado del INE a la candidata Xochitl Galvez para no hacer mal uso del logotipo del emblema del Instituto Nacional Electoral y la diplomacia argentina que busca limar asperezas entre los presidentes Milley y López Obrador continuamos sigue esta tarde de viernes aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga hoy con Gregorio Martínez hay mensajes en un momento regresa López Dóriga López Dóriga con el mejor análisis de las noticias López Dóriga La historia que le hemos dado junto al seguimiento desde el día de ayer una historia que evidentemente nos ha generado pues un altísimo impacto ¿no? primeramente el secuestro y muerte de una niña de ocho años la niña Camila allá en Taxco Guerrero y esta reacción que hubo por parte de pobladores de habitantes del municipio de Taxco quienes pues sí hicieron justicia por su propia mano ya lo platicamos hace un momento pues que es el reflejo también de la impunidad vamos en estos momentos contigo Polo Espejel para que nos platiques por favor pues sigue ya los funerales y se preparan para despedir a la pequeña Camila de ocho años de edad allá en Taxco Guerrero adelante Polo Gregorio efectivamente en estos momentos en el número 208 de la avenida de los Plateros aquí en Taxco en los velatorios Ángeles estás observando en imágenes de Luis Fernando Ramos el féretro que contiene los restos de la pequeña Camila quienes exactamente en este momento están saliendo ya a acompañarla en su última morada son familiares amigos vecinos todos vestidos de blanco con globos blancos con pancartas y haciendo justicia para la pequeña Camila hace unos momentos un funcionario del gobierno del estado de Guerrero llegó aquí a este lugar para decir que pues el gobierno está acompañando a la familia lo cual pues contrasta con lo afirmado por los propios padres y familiares de la pequeña Camila sin embargo pues decirte que ya también se ha pues dispuesto aquí un gran dispositivo de seguridad por parte de la policía estatal para poder acompañar el féretro de la pequeña Camila pero preparamos esta cápsula vamos a observarla y escucharla Gregorio Gregorio tras los disturbios de este jueves y el hinchamiento de tres personas que participaron en el secuestro y asesinato de Camila la menor de ocho años quien con engaños asistió a una tarde de alberca a casa de su amiguita para ser privada de su libertad a cambio de 250 mil pesos de asesinada este viernes Taxco amaneció en calma y retomando su rutina cotidiana y enfocado a las celebraciones de Semana Santa mientras que sea lista el cortejo fúnebre para acompañar a Camila a su última morada en medio de la exigencia para que se haga justicia y el reproche de la familia por la falta de apoyo de las autoridades nosotros queremos ya esta justicia que se nos haga justicia por este horrendo crimen es un crimen horrendo esto el pueblo ya está cansado de todo esto ya está cansado y queremos una solución parte de aquí del gobierno de aquí del pueblo no nos ha apoyado nunca vinieron a preguntar oye necesitan esto en que los podemos apoyar nada se confirmó que Ana Rosa Díaz Aguilar la mujer que con engaños llevó a Camila a su casa también murió a causa de la brutal golpiza que le propinó una turba enardecida de habitantes de esta región platera en tanto que su hijo y cómplice fue dado de alta llevado a la fiscalía de Iguala mientras que su pareja sentimental se reporta delicado pero estable en espera de ser intervenido quirúrgicamente cambió la vida señor total nos la cambió a todos nosotros como familia al pueblo el pueblo se levantó el pueblo el pueblo ya está reaccionando a tantas injusticias que hay aquí en Taxco por estos hechos la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Camila y se encontraba a la espera de que se giraran las órdenes de aprehensión correspondientes asimismo debido al hinchamiento abrió una investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones en contra de quienes resulten responsables Gregorio el reporte Gregorio comentarte que se ha confirmado ya también que un familiar de esta mujer la feminicida de la pequeña Camila ya reclamó su cuerpo en estos momentos el cortejo fúnebre partirá de esta agencia de inhumaciones hacia el centro del municipio de Taxco recorra algunas calles del centro histórico y posteriormente será conducida hacia su última morada Gregorio el reporte que tenemos Luis Fernando Ramos y tu servidor desde Taxco Guerrero Leopoldo muchísimas gracias Leopoldo Espejel pues ahí estamos presentes dando puntual seguimiento a esta historia que esta historia pues sigue su curso ya con la despedida con el último adiós pero también con las investigaciones sobre este tema y lo que se tiene que hacer para que historias como esta no se repitan aquí estoy viendo una nota relacionada con el dictamen del servicio médico forense señalando que la niña Camila murió de asfixia por estrangulamiento esta niña de ocho años de edad yo le agradezco a Doroteo Eugenio Vázquez es secretario de seguridad ciudadana movilidad y protección civil del municipio de Taxco que nos atienda señor secretario buenas tardes buenas tardes atento gracias le agradezco que se tome unos minutos pues en esta noticia que nos ha ocupado ¿no? durante las últimas veinticuatro horas en donde evidentemente pues son una una serie de de acontecimientos muy desafortunados secretario sí es correcto todo lo que ustedes han venido observando y pues bueno ya como usted tiene conocimiento y la opinión pública pues son hechos reprobables son hechos que pues no deseamos que hubieran corrido ocurrido más sin embargo pues sufrió se sufrió una situación que se tipifica como delito y es un delito pues complicado y agravado definitivamente secretario a ver primeramente por ahí había una declaración suya con relación a la madre de la pequeña Camila de ocho años de edad a ver nos puede decir exactamente lo que dijo o lo que quiso decir con relación a esta situación de la madre de Camila en el sentido de que pues usted usted hizo un señalamiento hacia la madre de Camila a ver qué fue exactamente lo que dijo secretario mire al respecto considero yo que me reservo el uso de mi palabra al respecto porque ya lo manifesté y creo que mis palabras si en un momento ofendieron verdad a la opinión pública y en este caso a la víctima yo ofrezco una disculpa pública al respecto y me reservo mi derecho prefiere no repetir lo que dijo así es hubo reacciones sobre este tema a ver la situación de cómo ocurrieron los hechos qué se tiene que hacer o qué les deja a ustedes primeramente con relación a la privación de la libertad de una niña un secuestro de una niña que murió de acuerdo al servicio médico forense asfixiada por estrangulamiento secretario bueno mire al respecto yo le quiero quiero ser enfático con ustedes que en cuanto la mamá de la menor con identidad reservada acudió a nuestras instalaciones para solicitar el apoyo el auxilio fue atendida y en su reclamo nosotros desplegamos personal cumpliendo ya instrucciones de nuestra superioridad en este caso aquí mi municipio que es el presidente municipal el señor Mario Figueroa Mundo y coordinándome precisamente con el comandante coordinador de la policía ministerial donde pues inmediatamente nosotros intercalamos la comunicación y el apoyo para efecto de buscar ahora sí que el vehículo que por señalamiento de la parte agraviada pues ella manifestaba y que pues más tarde ella acudió al ministerio público y el vehículo fue localizado y obviamente en calidad de presentado pues se dejó en manos de las autoridades ministeriales para efecto de que pues ellos dando seguimiento a la carpeta de investigación juzgaran lo conveniente y si había alguna responsabilidad pues bueno que se identificara como un delito pues ellos son los encargados de dar seguimiento la policía quiero decirle a usted que la policía municipal tiene funciones netamente preventivas con el fin de prevenir disuadir verdad los delitos mencionar también por supuesto la reacción que hubo por parte de la ciudadanía ustedes como autoridad en el municipio de Taxco Guerrero vamos cómo interpretar esta reacción que hubo por parte de los propios ciudadanos porque fue un linchamiento no lo que vino después en donde acaban con la vida de una de las personas presumiblemente partícipes de este privación ilegal de la libertad y asesinato de la niña claro por supuesto porque la la señalaban verdad por parte de la mamá desesperada pues pidiendo justicia que es lo que hizo ella pues bueno recurrir ante las instancias gubernamentales para que actuáramos y pues prueba de ello de que ella señalaba pues el domicilio donde se encontraban pues personas que estaban siendo señaladas por este hecho lamentable la pérdida de la menor con identidad reservada allí permanecimos quiero decirle a nosotros nosotros permanecimos coordinados con las diferentes instancias gubernamentales y obviamente eh que es lo que hacíamos pues sobre todo que las personas que se encontraban en el interior de ese domicilio pues bueno que no se evadieran para efecto de que pues fueran puestas a disposición una vez obteniendo su aprehensión fueran puestas a disposición del ministerio público y ahí la autoridad iba a ser lo concerniente bueno hay detenidos en estos momentos secretario por último eh considero que hay personas que estén implicadas y el órgano investigador es el que se va va a tratar de indagar al respecto si son responsables o no yo no puedo juzgarlos hay un señalamiento y la autoridad investigadora se encargará de realizar su trabajo al respecto secretario Doroteo Eugenio Vázquez pues gracias por atendernos y y pues ahí la situación en Taxco Guerrero que le daremos seguimiento también con nuestra cobertura gracias y buenas tardes buenas tardes hasta luego pues ahí está el secretario de seguridad pública del municipio de Taxco Guerrero pues ya nos vamos nos despedimos de ustedes agradeciendo el favor de su atención a nombre del gran equipo que hace posible la transmisión del programa de Joaquín López Dóriga muchísimas gracias por su compañía disfruta con la familia durante el resto de la jornada este viernes santo y este fin de semana y aquí estaremos todavía el próximo lunes el próximo lunes ya primero de abril gracias buenas tardes y hasta entonces gracias 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 ¡Gracias!